Soy yo que quiero hacer la corra, como la que haces tú. No es con inquieto, ni con espada, va con tu santo espíritu. No es con inquieto, ni con espada, va con tu santo espíritu. No es con inquieto, ni con espada, va con tu santo espíritu. No es con inquieto, ni con espada, va con tu santo espíritu. Gracias por ver el video.